He pensado tantas veces en lo mismo y quizá que te parezca un egoísmo mas no puedo compartirte ya con nadie ya no quiero ser tan solo tu amante aunque sé que estás unida a otro hombre sé también que no le amas y no te asombres si te digo que ha llegado ya el momento de decirle la verdad sobre lo nuestro yo quiero que tú seas mía para gozar cada minuto de tu vida y yo quiero que tú seas mía sin temores y a la luz del día solo mía solo mía solo mía solo mía solo mía no podemos no podemos andar siempre a escondidas y debemos encontrar una salida a esta cárcel que nos tiene aprisionados por la culpa de vivir enamorados aunque sé que estás unida a otro hombre sé también que tú no amas a ese hombre y te digo que ha llegado ya el momento de decirle la verdad sobre lo nuestro yo quiero que tú seas mía para gozar cada minuto de tu vida yo quiero que tú seas mía sin temores y a la luz del día solo mía solo mía solo mía solo mía solo mía 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 mía